El consejero Rachid Boussian ha detallado el presupuesto que propone para el área de infraestructuras y urbanismo y ha anunciado que contará con 31 millones de euros para el ejercicio del 2022. Esto supone una subida del 2,1 millones de euros. Se debe principalmente al encarecimiento de la electricidad, es decir, el precio del kilovatio hora que está en máximo histórico va a afectar directamente igualmente a la ciudad de Melilla y a partida presupuestaria muy comprometida como sea el caso del suministro eléctrico de la ciudad autónoma de Melilla, de la conservación del alumbrado público y del mantenimiento del alumbrado extraordinario. Uno de los capítulos de mayor relevancia en el área de infraestructuras es el de inversiones reales. Vamos a contar con un presupuesto de 16 millones de euros aproximadamente que suponen un 37,23% del total del presupuesto. Es una cifra similar al año 2021 y que va a seguir la senda nacional e internacional con la eliminación del techo de gasto para este tipo de inversiones, para este periodo presupuestario. Pusiana ha señalado que seguirá apostando por mejorar la infraestructura urbana desde un punto de vista de la accesibilidad y la dotación de servicios urbanísticos, así como la renovación de pavimentos y calzadas de muchas partes de la ciudad. También vamos a llevar a cabo la reordenación de todo el tráfico peatonal y rodado en el entorno del nuevo hospital universitario de la ciudad de Melilla. Es decir, si existe una previsión a finales de año para la entrega del hospital, nosotros ya vamos a trabajar en ese acuerdo con el INGESA y con el Ministerio de Sanidad de llevar a cabo la reordenación de todo el exterior.